hola amigos bienvenidos a este su canal con su amigo jesucillo.25 hoy vamos a hacer una trampa para ratones algo bien sencillito de hacer y pues ahorita les voy a mostrar como que es lo que vamos a ocupar bueno amigos lo que vamos a ocupar en esta ocasión va a ser un hilo que aquí lo tenemos algunos granitos de maíz un bote puede ser de alguna soda de un litro dos litros y lo mochamos a la mitad yo ya lo corte porque pues para que sea más cortito el vídeo vamos a ocupar tres clavos aquí tenemos uno y yo ya coloque los otros dos en esa pequeña tabla estaba tirada y otra tabla grande que vamos a utilizar bueno ahorita vamos a colocar todo en su lugar y pues les voy explicando poco a poco lo primero que vamos a hacer aquí va a ser clavar esta tablita que les había mostrado vamos a ponerle en esta otra vamos a ponerla colocarla que quede bien más o menos se quedó un poquito más abierta vamos a colocarla un poquito más que quede hacia abajo así es como tiene que quedar a ver si se mira si ahí está así es como tiene que quedar bueno después de esto vamos a colocar el otro clavo que ya les había mostrado primero vamos a poner el bote este bote de soda y vamos a medirlo así es como tiene que va a quedar el bote para que quede atrapado y el ratón o que vamos a atrapar y también vamos a medir la distancia para que quepa el ratón miren el nuestro esta es la distancia que podemos dejar también no muy atrás para que si el ratón tenga la oportunidad de meterse por aquí que quepa y empiece a ruir el más que vamos a poner bueno entonces vamos a continuar entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar el clavo aquí atrás no tiene que quedar tan macizo pero si que aguante la presión de lo que vamos a hacer ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser usar el hilo que aquí ya les he mostrado vamos a sacar un pedacito de hilo yo elegí este hilo porque al ruir el ratón el maíz también va a cortar el hilo y eso va a hacer que se active la trampa ahorita más o menos les voy a explicar cómo cómo va a ser voy a amarrar el maíz de una punta del hilo y ya les digo con más o menos bueno amigos yo ya con lo que hay y ya amarré el maíz que se puede ver miren está ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarlo por el pequeño agujero que hicimos aquí vamos a colocarlo por ahí hacia adentro ahí está miren que el maíz se atore en el agujerito ahí se ve vamos a colocar aquí y lo que vamos a hacer va a ser usar una liga que ya se me pasó decirles pero miren vamos a usar una liga de estas vamos a colocarlo por detrás de la madera y sujetando el bote de esta manera ahora lo que vamos a hacer va a ser jalar el hilo hacia atrás como les digo ya la distancia ustedes eligen qué distancia quieren ahí está miren está la distancia que yo le puse un poquito más distancia el ratón va a ir entrar por aquí va a entrar y va a arruir el maíz que está adentro cuando lo arruiga va a romper el hilo y se va a activar la trampa si miren la vamos a colocar de nuevo vamos a jalar el hilo ahí está vamos a ponerle maizitos aquí para que esté viniendo a comer y hasta adentro cuando encuentre el de mero al final le va a empezar a arruirlo y se va a activar la trampa bueno vamos a calarla a ver qué tal funciona vamos a calarla y a ver qué es ahí está miren así es como quedaría atrapado el ratón como pueden ver no hay ninguna forma de que escape ya que quedó bastante pegado el plástico hacia la madera y miren bastante resistente el ratón no podría moverla ni ruirla porque pues sería difícil a decide facilito es esta trampa amigos en verdad que bien facilito miren ahí está el mecanismo simplemente una liga un bote de soda que tengan por ahí y un hilo pues de cocer y un maíz las tablitas pues creo que todos tenemos tablas y eso es lo que ocupamos nada más y bueno pues vamos a dejar colocar esa trampa y a ver qué podemos atrapar por ahí vamos a poner en algún lugar y espero que les haya gustado este vídeo los invito a que se suscriban a mi canal jesucillo.25 y pues un saludito para todos ya saben como siempre mil gracias por seguir ahí dejando sus comentarios y los invito a que se suscriban a mi canal jesucillo.25 y hasta luego amigos gracias